¡Curra! 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 ¡Hola! Yo soy mala con las sorpresas, eh. Soy muy mala porque es que me quema, me quema. Yo ya desde el minuto número uno que quiero dar las sorpresas, la quiero dar ya. Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas tú? Oye. Un besito, papá. Esos no son papá. Pero os digan a un beso. Un cuatro, un cero. Buenos días. Se supone que yo debería de empezar diciendo ¡Es el cumple de Sebas! No, hoy ya es lunes. Ha pasado todo el fin de semana. Y no hemos grabado nada, absolutamente nada. Aquí nos quedan los resquicios del fin de semana. Por aquí uno que ya tiene... Los resquicios del fin de semana. Por aquí uno que ya tiene cuarenta. Sí, mejor que nunca, eh. Vaya pedazo cumple. Vaya pedazo de cumple. Ha sido... Eso porque lo hemos vivido. Dos días de locura. No, no hemos grabado nada porque es que lo hemos vivido. No, yo creo que... A ver, ha venido... A ver, no te... Es que estoy, claro, estoy... Tira la mesa a ver si así... Este fin de semana ha sido un fin de semana muy especial. Muy especial. Me ha tenido unas sorpresas Nuria súper chulas. Y... Mira la vida. Y... Lo he conseguido. Hemos tenido que vivirlo. Vivirlo. Entonces... Por privacidad también de la familia. Porque han venido toda mi familia de Barcelona. Porque han grabado la cámara. Y porque... Porque éramos chorrocientos y la madre del lobo. Éramos... Hay un momento que me dan una sorpresa. ¿Vale? Porque la historia era... Nuria me había contado que nos íbamos a un sitio no sé a dónde. O sea... Eh... Hasta el viernes a las 8 de la noche. Él trabajaba el sábado por la mañana. ¿Vale? O sea... Entonces... Tuve la suerte o tal. Una compañera mía de trabajo o tal. Bueno, al final que me lo dieron. Le llaman a las 8 de la tarde. El viernes le dicen... No, a las 8 de la mañana no. A ver... El viernes a las 8 de la tarde le llaman y le dicen... Oye... Que si puedes librar el sábado. Claro. O sea... Yo ya tenía todas las trolas... Perfectamente encajadas. Para que el sábado a las 2 de la tarde fuéramos a casa de sus padres. Y de repente ahí estuvieran todos sus primos. Toda su familia de Barcelona. ¿Vale? Y de repente me dicen... Que me dicen de librar el viernes. Digo... El sábado. Digo... Ya se me desmontaba todo. Mis padres por un lado y tal. Digo... Madre mía. Pero claro... Venía la familia suya de Barcelona. Que no se ven todo lo que ellos quisieran verse. Y me apetecía que si el sábado libraba estuvieran todo el día ya. Juntos desde por la mañana. Pero a ver que me invento yo. Para decirle... Que nos vamos a ir a las 10 de la mañana a casa de sus padres. Claro. Yo llegaría a casa de mis padres. Mi padre mete el coche en el parque y tal. Y digo... ¿Pero para qué? Si nos vamos. Si tenemos que ir a un sitio... Yo pensaba que era hasta de Youtube. Era algo... Digo... ¿Qué me tendrá montada esta colgada? Yo me iba inventando cosas. Y de repente... Llegamos. Subo para arriba. Y miro la mesa. La imagen muy bruta. Haciendo comida. O sea... Es como para un regimiento. De repente veo ahí. Un mogollón de churros. Como una churrería entera. Y montado. Tal. Y tazas. Chocolate. Pues 19 éramos. Y digo... En su casa. Eh... ¿Perdona? Digo... ¿Qué pasa aquí? No entendía. Y digo... No, que ahora vienen unos invitados en un rato. No entendían ahí. Menos mal que su prima grabó el momento sorpresa. ... ¡Comida! Vamos a ver... No, es para la vida. Es para la vida, es para la vida. Si encima... Yo... Llego a sacar el móvil o la cámara para grabar... Me pilla. Entonces yo no podía grabar el momento sorpresa. Me podía seguir haciendo un vlog. Íbamos con el culo apretado Bueno pues al final Casi se me saltan las lágrimas Estaba yo como entre Sorprendido Pasé por todas las fases Muchas gracias Yo sabía que le iba a encantar O sea que nada me iba a trabajar Te dejo que sigas contando ahí Historias Vaya fin de semana Esa ha sido una de las muchas Cuatro gorras le han regalado Cuatro Pero es que encima No sabéis lo que me pasó Que nosotros teníamos O sea su madre y yo Habíamos pactado La comida para los 19 En un restaurante al que vamos nosotros siempre De un amigo de Sebas y tal Amigo ya de la familia Bueno pues se le ocurre a Sebas El día O sea el día de antes de que venía todo el mundo El jueves se le ocurre llamar a su amigo Para que el sábado Fuéramos los amigos y la familia Allí a comer Bueno a merendar Total que nos juntamos 39 personas En el restaurante ese Y claro yo llamando por detrás A su amigo en plan de No le digáis nada del domingo Y la madre del amigo que estaba en cocina Me decía Pero entonces Lo del domingo Lo anulamos Dijo No 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 O sea casi me da un ataque De nervios Porque claro Y además me dice Como no se nos ha ocurrido Ir a este sitio Dijo Pues mira No lo sé De por sí Que yo soy mala Con las sorpresas Soy muy mala Porque es que me quema Me quema Yo ya desde el minuto número uno Que quiero dar la sorpresa La quiero dar ya La quiero dar ya Es como cuando Compro un regalo Yo compro un regalo Y es que yo ya Quiero darlo ya Porque es que ya Se me va a escapar Que le compro el regalo ¿Sabes? Entonces Bueno y encima Todas las trolas Que me inventé Madre mía Si es que era una mentira Sobre otra Sobre otra Sobre otra Digo si es que Ya no me acuerdo Ni de lo que he mentido Ya no me acuerdo Ni de lo que he dicho Es normal que Sebas Es como muy dejado Para estas cosas Si soy yo Que lo llevo todo Como al dedillo Le pillo fijo La madre de Sebas Se le escapó Porque le dice Hay una prima de Elena Bueno o sea Una prima de Sebas Que se llama Lenny Y va y dice Una de las veces Al final Viene Lenny Es que a usted es así Y dice Sebas Si Viene para la despedida Del casco Y yo Claro Es verdad Te he hablado contigo Porque a mi me confirmó Que venía para la despedida Del casco O sea Un estado de nervios En ese momento De verdad Que mal Se me da El tema Hacer sorpresas A lo que voy Que mantuvimos Toda la sorpresa Y conseguimos Darle la sorpresa Entonces Digamos que este fin de semana Bueno han venido Unos cuantos amigos Pero digamos que ha sido Como una celebración Mucho más familiar Que de amigos ¿No? Y oye pues Yo tengo que agradecer Que la familia de Sebas Atendió a la llamada O sea Enseguida que le dije Oye Los 40 de tu primo Bueno Empezó ahí Como una comitiva De gente Yo me apunto Yo me apunto Oye Que al final Es un fin de semana A B Barcelona Madrid Venían 9 personas Dos de ellas Venían en avión Porque el A B Pues ya no salían A las horas Que tal La gente también Trabaja Venían niños También Quiero decir Que es que Ni lo han dudado ¿Sabes? Y bueno Los padres de Sebas Han acogido Bueno pues 19 personas Durmiendo en casa De los padres de Sebas Bueno no Mi cuñado y mi cuñada En su casa Con las niñas Lógicamente Pero bueno Ya son 15 personas Las que hay durmiendo En casa De los padres de Sebas En fin Que ha salido todo muy bien Ha salido todo muy bien Ya ha pasado Pero bueno Pues eso Que no hemos grabado Pero Yo grabé El momento En el que le di Su regalo Que os lo pondrá Sebas Por aquí Por allí Por allá Por acá ¿Qué me haces? Un vídeo ¿Qué estás quitando ahí? ¿Qué es eso? 40 A ver A ver Esto no me parece Un regalo Yo Tengo una caja grande Bueno Pues a ver Si te gusta 40 A ver A ver 140 Que estás preparado Para ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tendrás que rascar ¿No? Hola ¿Qué es esto? Conducido un Ferrari Que me va a irme ¿Y esto? ¿Qué fuerte o no? Chavales Que había conducido un Ferrari Madre mía Si soy torpe Si soy torpe Que yo voy toda convencida Yo le he comprado Para conducir un Ferrari Que no Que le he cogido Para conducir un Ferrari Para conducir Un Formula 2.0 Y además Un Hammer Todo eso Le he cogido Me he venido arriba Me he venido arriba Bueno yo el pack Yo grande Ande o no ande Pues ahora el pan completo Total que Todo eso le he cogido Así que Él está emocionado Claro Pero como yo en la tarjetita Le puse Ferrari Ahora le diré Que le ha Las especificaciones De lo que le he cogido Por un año Y lo que le he comprado Y resulta que le he comprado Un pack de estos De un montón de cosas Y luego además Ahí allí Puede entrar en la sala De no sé qué Os lo voy a leer Total Que lo que os decía Que me lo he flipado Me lo he flipado Mira Viene Una vuelta de reconocimiento En un Hammer H2 Conducir las vueltas contratadas O sea Una vuelta En un Ferrari F430 Y en un Formula 2.0 Y aquí no sé Ni lo que he comprado Para que veáis Para que veáis Como me lo flipo A ver Esto es lo que viene Una vuelta como pasajero Un Hammer Total Una vuelta de reconocimiento Conducir el F40 Y el Formula 2.0 Un ticket Para una sesión De simulador Un acceso A la zona De refresco Para el piloto Y hasta 5 acompañantes O sea que mira 5 de vosotras Os podéis venir con nosotros Acceso al recinto Del circuito Para acompañantes Ilimitado O ilimitado ¿Qué? Ilimitado Una foto De regalo Del conductor Con el coche Y el diploma Y esto es una posibilidad De añadir el vídeo Pero el vídeo Me ha dicho Que cuesta 49 euros Y yo creo Que con lo que me he gastado Suficiente No hace falta vídeo Ya le hago yo unos stories Y lo tire para la prosperidad 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 O como se diga En fin ¿Qué os parece? El regalazo De los 40 Lo voy a celebrar Por todo lo alto Y creo que lo vamos a reservar Para el día 17 Ya Ya de ya Bueno ¿Qué? ¿Qué te parece el regalazo? Es increíble Poder ir en bicicleta Por el Jarama Que no sabías Ni lo que te había cogido Porque no lo sabía ni yo No De repente Me hace ir rascar Hice una vuelta En Ferrari Pero yo pensaba Que era Conducir un Ferrari Y no Es un Ferrari Un Formula 2 Ah no, no Claro Encima es Primero una vuelta En Hammer Que te ha dado Así un reconocimiento Luego Ferrari Y luego en Formula 2 Y luego otra vuelta En Hammer Con acompañante Y luego acceso A no sé qué rollo No, no sé Y luego Y un simulador Increíble Pues yo no sé Muchas gracias Yo no sé si te lo mereces Es que me he pasado ¿Cómo que no me lo merezco? Pero si todo el día Oye el año pasado Te regalé U2 Y tú No sé cómo regalaste ¿Cómo me regalaste? No me acuerdo Hubo un año Que te regalé Hasta las entradas De estas De tenis Ostras Os dais cuenta Ella está súper cuadrada Pero mira yo Mira yo O sea O me corta por arriba O me corta por abajo Por favor A ver Escucha que Ay lo del tenis Mola un montón No pero fue para Navidad Y recuerdo Que fui con una barriga Sí De Oscar ¿Te acuerdas? Un barrigorio ahí Hasta la última fila Claro porque eran las baratas Sí las baratas De ciento y pico pavos O sea que eran una pasta Claro Somos ricos o qué No Que digo Que después de haber organizado Todo este fin de semana Que Sebas Me ha visto como el demonio De Tafmania Pero si se te ve Jolín No no Que me hagas con la mano A ver Espera Vamos Asentando un poquito Claro está Que si la mano Que si me corta Por un lado ¿Qué digo? A ver Pues es que Encojo Oye ayer tuvimos 19 personas en casa 19 personas en casa Y a todas les encantó El salón Y Te la ha ganado Te la ha ganado Te la ha ganado Me la habré ganado Que bueno Que el sofá comodísimo El que estábamos diciendo Sí Estaba yo diciendo Que después de haber organizado Todo el fin de semana Que me ha visto Sebas Como demonio de Tafmania Para arriba y para abajo Encima O sea Los globos Esos globos Que hay Esos En tres sitios Que me recorrí tres sitios Y no lo sabía Bolsas de los chuches De las chuches De los niños También Al final tuvo que ir En el sábado por la mañana Por su propio globo Porque es que no No había el cuatro y el cero Y luego Tuvo que comprarlo en un lado Y hincharlo Dos en otro En fin Un rollo Sí, todo eso lo hice yo Ahora toca organizar Este fin de semana Es verdad ¿Qué pasa este fin de semana? Tenemos fiesta Despedida del casco Que ya la hemos despedido hace tiempo Y celebración Que ha empezado a andar Héctor Eso es lo que te voy a decir Porque ya Lo del casco no tiene sentido Porque ya no se lo pongo Ni por las noches Porque ya no lo acepta Y... Pero tenemos que Celebrar Sus primeros pasitos Así que Este fin de semana Lo vamos a decir muy bajito Para que no lo oiga Héctor Vale Celebramos el casco Así que vamos a empezar Otra vez a organizar cosas Para este fin de semana Sí, va a ser tremenda Este fin de semana La conducción de Ferrari Formula Ah, el 17 Oye, me gustaría grabarlo La manita ¿Ya estás con la mano otra vez? Lo vamos a grabar Sí, lo grabamos, ¿no? Sí Va a estar guay Así que nada Vamos a irnos a por los enanos Por el final saliendo de la guardia Y del cole Y nos hemos recogido Y nosotros estamos aquí tumbados No pasa nada Tú tienes que volver a trabajar Pero bueno, da igual No pasa nada Nosotros aquí tranquilamente en el sofá Que es muy cómodo Vamos a por ellos ¿Qué vas a hacer? Este 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 ¿De quién es? Este ¿De quién es el yogur? Este Es mío Este Sí Este ¿De quién? Mío Este Para mí ¿Para mí o para Héctor? Este Para Héctor Este ¿Y de qué sabor es el yogur? Este 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 Espira fuerte Espira fuerte Espira fuerte Es mío Siéntate A ver Venga Pon la silla bien Muy bien A sentar A sentar Claro Héctor Héctor ¿Dónde? Ahí Ahí ¿Te ayuda mamá? Sí Mamá ¿Y cómo es Héctor? Guapo Guapo Papá Guapo Papá Guapo Mamá Mamá ¿Cómo es mamá? Uy ¿Cómo es mamá? Guapo Guapo Claro Héctor ¿Y Héctor cómo es? Guapo Guapo ¿Y Óscar? Guapo Guapo ¿Y dónde está Óscar? ¿Dónde está? Ahí Ahí está Será mentirosillo Está en el cole ¿De qué color es eso? Guapo Venga Coge Es mío No ¿Cómo que no? Mira ¿Es tuyo? Vale, vale Es tuyo Venga Mamá Mamá Yo Sí A comer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Papá Mamá Mamá Ha pegado Un beso Otro beso de papá Ala Ya te dejo continuar ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas tú? Oye Sinvergüenza A por el móvil de mamá Aquí, aquí Ven aquí ¿Con papá? A por papá Oye 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 Sinvergüenza ¿Dónde vas? Vale, cómo están dando ¡Wow! Ala Penalti ¿Quién te ha hecho falta? ¿Quién ha venido del cole? ¿Quién ha venido? Tú ¿Y cómo has venido? ¿Corriendo? Sí, corriendo Y has sudado mucho, ¿verdad? ¿El Oki? Sí Y el que hay Madre mía Madre mía Estos chicos locos ¿Pone? Mamá Oja El padre y papá Pero bueno ¿Papá el último? ¿Por qué? ¿Quién ha escrito eso? Papá ¿Ha escrito eso papá? Estos colores ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Yo Pero ¿Cómo puedes tener la pierna así en el aire? Yo lo he intentado muchas veces y no se puede Mira ¡Me caigo! ¿Quién se va a dormir? ¿Eh? ¿Quién se va a dormir? Esto Esto Vale A ver un besito a Oscar Venga A ver Oscar Creo que Oscar la ha liado Cada uno con el flan de donde quiere Besito Un besito cariño Muy bien ¿Y ahora un besito a quién? Papá Pues ahora un besito a papá Venga Esto se merece un selfie Un besito a papá ¡Uy! Esos no son papá Pero soy hija no un beso Se acaba de dar un beso, ¿eh? Así como que no quiere la copa Papá Muy bien ¿Y a mamá? ¿Qué nos vamos a dar? Y adiós Adiós Oye es que estamos muy cansados Dile like Darle like Suscribiros Y darle a la campanita Se nos acaba la batería de la cámara Adiós Y adiós Adiós Adiós